Le llegó la hora a mi queridísimo y estimado César Duarte, eso que parecía imposible, ese ex gobernador priista, zarrapatrana, rata inmunda, animal rastrero que estaba perdido, prófugo, ya lo tienen localizado. Y es que de repente se quedó todo muy, muy tranquilo, muy tranquilo. Y vaya que lo tienen acorralado, les voy a decir por qué. Desde luego voy a compartir con ustedes un dato muy interesante, muy, muy interesante. Y es que no hay en México un político que tenga la calidad moral de Andrés Manuel y que a pesar de todos esos golpeteos mediáticos, de todas esas situaciones incómodas en la que lo han puesto en las mañaneras, tanto en Palacio Nacional como en los estados que visita, siempre se ha sabido manejar con mucho respeto y tiene las preguntas certeras. Aunque hay quienes han querido sacar partida política con ello, pero no pica el anzuelo. Andrés Manuel López Obrador, uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, está pues en esta crónica que les voy a compartir. Sale bienvenidos, bienvenidas al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia. Esto es Política, Política para la banda. Venga, ¡vamos para allá! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Qué gusto poder saludarlos en este fin de semana! Un fuerte abrazo, chiquitas hermosas, un beso donde quiera que se encuentren, caballeros. Para mí un placer enorme recibirlos en esto que es su casa y sobre todo, más agradecido que me den la oportunidad de informarles. De una vez aprovecho para pedirles su respectivo like, que se suscriban al canal si aún no lo hacen, activen la campanita de notificaciones. Eso para mí es muy, muy importante. Pues César Duarte, de repente se quedó en el olvido, quedó, pues, sí, como fuera de los reflectores, por así decirlo. Pero, ¡oh sorpresa! Hace unos días se daba a conocer esta fake news de que había sido arrestado, si no me equivoco, en España, si no, corríjanme. Y resultó que fue falso. Su mismo abogado en ese instante desmintió esta fake news, dijo, no está arrestado, tampoco les puedo decir dónde se encuentra. Ya que le decían, pero sí está allá, no te puedo decir, no va a pasar el hecho de que te vaya a decir dónde está. Pero bueno, luego se viene de que sí, ya van sobres de él. No olvidemos que en Chihuahua quisieron buscar la manera de que desde lo local no se pudiera enjuiciar. Pero esto ha tomado un rumbo muy, muy, muy interesante. Demasiado. Y es que ya localizaron al exgobernador César Duarte. ¿En dónde creen? En Estados Unidos. Sí, la fiscalía va a buscar su extradición. Y es que César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, está en Estados Unidos, según el mandatario estatal Javier Corral. César Duarte Jaques, el exgobe de Chihuahua, está en el gabacho, dice el mandatario estatal Javier Corral Jurado, quien señaló que sobre aquel pesan 21 órdenes de aprehensión. Aclaró que la Fiscalía General del Estado tiene 20 órdenes de aprehensión que obtuvo de jueces de control penal en Chihuahua por diversos delitos. Hay además una orden de aprehensión en el orden federal que la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales logró conseguir por peculado electoral. El Estado de Chihuahua y la Fiscalía General de la República ahora estamos tramitando un proceso de extradición del exgobernador en Estados Unidos. Cada vez que tenemos todos los elementos que nos dan la certeza de su paradero allá. Voy a decir que hemos tramitado ante el gobierno de Estados Unidos porque estamos ciertos de que él se encuentra en ese país bajo un trámite migratorio de carácter especial. Él está solicitando una visa humanitaria y el proceso de migración, proceso migratorio que lleva, está vigente. De hecho, él, donde circula en los Estados Unidos, cuando se identifica, se identifica bajo ese proceso migratorio actual. De hecho, tenemos sus coordenadas de ubicación recientes, por lo que seguiremos tramitando ante el gobierno de Estados Unidos ese proceso de extradición. Dijo en entrevista para Milenio Televisión, el mandatario actual. Se han registrado sus movimientos en el Estado de Nuevo México, como en Texas, y en ese sentido mantenemos la certeza de su ubicación allá. Porque además, es lo que les decía, no puede salir de aquel país ni cruzar a Canadá. Ya que César Duarte, oh sorpresa, tiene dos fichas de captura por la Interpol. Lo cual, le complica salir del Estado. Como les decía, literalmente, lo tienen acorralado. Venga, esto se está poniendo choncho. Información re chula, que nos encanta oír. Y pues ahora sí, se le ha complicado. Que caiga en el Estado de Chihuahua, que pague lo que tenga que pagar y que comience a verse esta justicia necesaria para todos aquellos ampones y saqueadores del país. Avanzando en estos minutos, quiero compartirte algo muy interesante. Vale la pena escuchar esto. No hay en México un político que tenga la calidad moral de Andrés Manuel López Obrador. Dijo el mismo presidente de México, López Obrador, yo no llegué a la presidencia dejando trozos de dignidad en el camino. Este contexto del mandatario. Por un lado, un grupo parlamentario en conjunto, donde votan los representantes de todas las fuerzas políticas en determinado estado de nuestro país, aprobaron prolongar el periodo del gobernador electo de dos a cinco años. En otra entidad federativa, cuando acude en visita el titular del Ejecutivo, se ventilan situaciones de política local que tienen mucho que ver con desencuentros partidistas y política interna de la entidad. Oposiciones, vaya. Periodista pide que el problema sobre tarifas del suministro de energía sea atendido por el presidente en beneficio de quienes menos tienen en ese estado. Por otro lado, las mañaneras le preguntan en qué coche se mueve, cuántos tiene y a nombre de quién están. Situaciones como estas son atendidas por el presidente en sus permanentes visitas a todas las entidades federativas del país, dentro de ellas también las mañaneras en Palacio Nacional. En todo el contexto, la prensa local aprovecha la visita para plantear a López Obrador todas las situaciones que se han ido acumulando y que afectan la vida cotidiana de la entidad. Algunas responden a asuntos que son correspondientes a la esfera federal, de los que pueden influir la atención que brinda el presidente y su equipo de trabajo. Las preguntas difíciles son aquellas que competen al gobernador del estado y a las autoridades locales y municipales en cada entidad. Ahí el presidente puede hacer un exhorto al gobernador y a los demás organismos locales involucrados para que brinden la atención inmediata a los asuntos que se plantean en la conferencia. Puede incluso estar al pendiente del desarrollo de estas intervenciones, pero no puede dar solución personalizada a estos problemas. Escapan a su esfera de trabajo. Las conferencias mañaneras que se desarrollan en cada entidad tienen esta peculiaridad. Responden a dos tipos distintos de problemas, los nacionales y los locales. Y no obstante, las limitaciones que puede tener el presidente para la atención de los asuntos planteados, se escuchan invariablemente todas las quejas y problemas expuestos en la mayoría de las ocasiones. El gobernador en el estado que se visita se encuentra presente. Es testigo de los hechos y señalamientos que exponen los periodistas de los medios locales. Tiene conciencia que la conferencia matutina del presidente se transmite en todo el país y que los aciertos y fallas de su gobierno son exhibidos públicamente en esa transmisión, agregándole a ello toda la difusión que le metemos a través de las benditas redes sociales. Por eso la importancia que la población en cada estado de la república esté atento a la conferencia de la mañanera cuando tiene sede en alguna de las ciudades de la entidad. Es el foro ideal para que se hagan públicas las fallas y aciertos de los gobiernos locales. López Obrador no pierde el control de la conferencia por muy complicado que sea el tema. Por ejemplo, en Nayarit le expusieron el caso del joven que fue secuestrado en apariencia por elementos pertenecientes a un grupo de seguridad pública de la entidad. Aunque no es asunto que compete directamente al gobierno federal, puesto que no se ha presentado quejo o denuncia ante una dependencia federal, instruyó de inmediato a Alfonso Durazo para atender con urgencia el asunto. Hay casos especiales en los que el presidente actúa de inmediato para evitar un mal mayor. Por ejemplo, nosotros sabemos que respeta las autoridades del estado, pero pide a las mismas que tomen el toro por los cuernos. En el asunto del Congreso de Baja California, que ampliaron de dos a cinco años al gobernador electo, al presidente, fue muy claro en sus consideraciones. Si hay una falta subsanar en este asunto, serán los tribunales electorales los que determinen las medidas contundentes para corregir el error. El presidente es ajeno a lo que sucede en el Congreso local y no da línea política para actuar en favor de intereses de grupos o fuerzas políticas locales. La decisión la tomaron los representantes de todas las fuerzas políticas en el Congreso y serán ellas quienes deberán responder por sus actos. Sobre las tarifas por consumo de energía eléctrica, La respuesta a la reportera que planteó la inquietud, la respuesta del titular fue muy clara. Esas tarifas, tal y como se prometió desde la campaña presidencial, no se han incrementado, pero no puede haber un trato preferencial para un estado, sabiendo que el compromiso fue a nivel nacional. Esto no se pueden reducir tarifas a una zona determinada del país. Ese no fue el acuerdo inicial. Todas las inquietudes que le son planteadas a López Obrador obtienen una respuesta clara y atención conveniente si es necesario. La llegada de la cuarta transformación al poder significa eso, escuchar y atender en todos los casos. Hay situaciones que tienen una clara connotación política y que el presidente detecta de inmediato, pugnas o diferencias entre distintos grupos locales que quieren sacar provecho con un acuerdo del presidente que respondan a sus intereses. Hasta ahora, nadie ha conseguido ventajas en ese sentido. López Obrador conoce todo el país y sabe de los problemas que se viven en cada estado. Cuando alguien pretende engañar o manipular sobre algún asunto, el presidente pone las cosas en claro sin tomar partido al respecto. La frase con que inicia esta nota tiene particular importancia, porque es un testimonio de López Obrador sobre la autoridad moral que lo distingue. Nada turbio existe en su trayectoria política y personal. No hay falta alguna de que puedan acusarlo. Pero eso, por eso, por eso actúa y opina con plena libertad, sujeto únicamente a sus posiciones personales y a su manera de pensar. Por eso la gente lo espera y busca su respuesta en estas visitas al estado donde habitan. Saben que habrá atención a sus asuntos y problemas, si no en forma inmediata, si no en el momento adecuado. Saben que el presidente trabaja incansablemente y que nada de lo expuesto lo frena. Esa es la importancia también de estas conferencias realizadas a nivel estatal. Es muy diferente a lo que se desarrolla en Palacio Nacional. Despiertan expectativas especiales en cada estado. La Cuarta Transformación tiene una forma muy particular de gobernar. La cercanía con la gente es básica para este gobierno. Por eso el apoyo social al presidente se mantiene. A pesar de lo que diga la prensa conservadora. La credibilidad se gana a nivel de piso, recorriendo el país y no se pierde. Aunque algunos comentócratas desde la comodidad del sillón manejan encuestas amañadas en un intento por deslegitimar la figura presidencial. El pueblo es sabio. Sabe esto y no se deja engañar. Maltus Gamma. Bastante interesante esta columna que les hemos compartido. Una reflexión de todo el panorama de cómo está ocurriendo este contexto. Quieren sacarlo, quieren sacar partida. Han exhibido algunos gobernadores. Algunos estados bastante ñoños. Y lo voy a decir con mucho respeto. Siento que no se han evidenciado algunos contextos. Porque el gobernador tiene a través del chayo callados a todos los reporteros. Y creo que falta también mano dura. No solamente es cuestión del gobierno federal. También hay que estar muy atentos y hay que ser muy críticos y rigurosos con el gobierno del estado de tu entidad y con los presidentes municipales. Inclusive el otro día lo comentaba en la página de Facebook a modo de pregunta. Si comenzamos a cambiar desde lo local. Fíjense bien desde lo municipal. Que simplemente los presidentes municipales. Cada persona que va a estar en su planilla. Y a cargo al frente de alguna oficina. Le hagan exámenes psicométricos de aptitud. Y que tengan una evaluación de que realmente son aptos para atención al público. De no ser así, no los contraten. Porque estos filtros para llegar a una autoridad local son tan pésimos. Estos servidores públicos locales se creen dueños del pueblo. Tanto que a veces te complican la existencia para poder llegar a un regidor. Para poder llegar a un presidente municipal. O alguno de los funcionarios públicos municipales. Si desde ahí comenzamos a quitar estas cosas. Vaya que esto podría crecer mucho más rápido. Pero desafortunadamente en todos los contextos. Pues es politiquería barata. Porque sabemos que hay muchas oposiciones. Y que no convergen con la manera de hacer política del gobierno federal. Pero ese sería un asunto muy interesante a considerar. Es así como llegamos al final de este videoblog. Yo soy Polo Puga. Te agradezco mucho tu tiempo. Y que hayas llegado hasta este minuto de este video. De verdad te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Suscríbete al canal si aún no lo haces. Y regálame una opinión en la cajita de comentarios. Y activa la campanita de notificaciones. Te veo en un siguiente video. Soy Polo Puga. Es el teatro de la comedia más grande en México. Adiós. Y activa la campanita de notificaciones.